Este es Pau, hijo de una familia numerosa. Pau estudió en el Tecnocampus, así que ahora se encuentra en el paro. Por suerte es inteligente y se da cuenta de que cuando le llegue el turno en la cola del INEM, seguramente ya habrá encontrado trabajo limpiando casas. Así que Pau ha decidido recuperar sus apuntes de empresa para intentar tirar adelante su idea de negocio, una aplicación para móvil sobre el cuidado de plantas. Pau consiguió 5.000 euros de forma muy digna y decidió usarlos como patrimonio para su empresa. Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica. Ahora Pau tiene dos opciones, montar su empresa como autónomo o crear una sociedad mercantil. De momento no ha pensado en ningún socio para su empresa, así que por eso tendrá que ser una sociedad unipersonal. Pau conoció a Noe, una sociedad anónima unipersonal, pero desde el principio no le dio buena espina. Noe vestía con trajes muy caros, con pulseras y relojes de oro. Pronto Pau lo entendió todo. Para ser una SAO necesitas un capital mínimo de 60.000 euros, el 25% del cual tienes que pagar el día de la constitución de la empresa. Pero eso siguen siendo 15.000 euros, muy lejos de los 5.000 que Pau tiene. Además, si tu capital es muy grande, puedes incluso cotizar en bolsa. SAO no es la opción que Pau está buscando. Más tarde, Pau conoció a Frank, una sociedad limitada unipersonal. ¿Qué te pasa, Pau? ¿Por qué lloras? Acabo de romper con una SAO. Siempre estaba con sus coches de lujo y sus joyas y sus acciones subiendo en bolsa. Yo lloré demasiado poco para ella. Bueno, no te preocupes. Yo casi caigo en esa tentación. Pero no todos son SAOs en esta vida. Yo soy un SLU y me va mejor que con una SAO. Frank le contó que para crear una SLU, Pau solo necesitaría un capital mínimo de 3.000 euros. Además, su responsabilidad sería limitada. Es decir, que su patrimonio privado estaría protegido en caso de que su empresa acabara quebrando. Pero si su capital fuera inferior a 3.000 euros, en caso de quiebra, ya no podría usar ni su coche, ni su tele, ni acariciar a su gato. Aunque Pau, con sus 5.000 euros, podría gozar de responsabilidad limitada. Para hacer esto, tendría que darse de alta de autónomo y tributar como persona física a través del IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero además, tendría que pagar el impuesto de sociedades, un 28%. Eh, pues no está tan mal. Pero quizá para empezar no sería muy adecuado. Mejor dame tu número y quizá algún día te llamo. Así que Pau se guardó el número de Frank. Como dicen, el tabaco es una gran red social. Y al conocer a Yaisa, Pau vio la luz. Yaisa le explicó que siendo autónomo, gozaría de muchas ventajas. He perdido mi mechero. ¿Tú tienes? Sí, toma. Malditas unipersonales. Sí, me tienen hecho un lío. ¿Eres del pueblo? Vengo de más lejos. Busco mi sitio en la ciudad. En esta ciudad no hay sitio para nuevos emprendedores. Aquí solo hay unipersonales. ¿Y entonces? ¿Tú qué eres? A mí no me va ese rollo. Yo me hice autónoma. ¿Auto qué? Autónoma. En el pueblo todo es mucho mejor. ¿Podría ir contigo a verlo? Claro que sí. Pero me pagas la mitad de la chofa. ¡Yipi! Pau no podía creer lo que oía. Siendo autónomo, podría elegir la base con la que cotizaría en seguridad social. Es decir, su sueldo. Y siendo realistas, Pau cotizaría con la base mínima, como hace la mayoría de autónomos. De ese sueldo le colgarían un 29,8%, con lo que pagaría solo 300 euros al mes. Además, al ser autónomo por primera vez, se le permitiría aplicar la tarifa plana para autónomos. Durante los seis primeros meses, pagaría solo el 20% de su cotización. Y los seis siguientes, tendría un descuento del 50%. Como Pau tiene menos de 30 años, los siguientes 18 meses tendría un descuento todavía del 30%. Pero, ¿esto no tiene ninguna peca? Bueno, la responsabilidad es ilimitada. Pero en tu caso, yo arriesgaría. Lo tienes todo a tu favor. Y así fue. Pau sacó su aplicación al mercado y todos sus amigos de autónomos se descargaron la aplicación. Todos aquellos amigos la compartieron con otros amigos y familiares durante meses. Y Pau ganó una fortuna. Empezó a pagar el IT y el coeficiente para cubrir el cese de actividad. Se compró una casa en el pueblo, un coche nuevo, otro gato, una Smart TV y un amante. Bueno, un amante ocasional. ¡Eh! El trato era no hacer público ese tema. Oye, Pau, ¿cuánto ganas al año? Unos 60.000. ¿Por qué? Porque ya superas los 45.000. Y aquella Slu te ha estado llamando durante todo este tiempo. Sí, pero creo que no hubiera acabado de funcionar. Estoy cómoda aquí y me va bien. Por probar no pierdes nada. Se la veía simpática. Y si no, siempre puedes volver aquí. Además, todo aquel papeleo te lo ahorrarías porque ya eres autónomo. Tu IRPF se mantendría más o menos como ahora. Aunque pagarías el 28% del impuesto de sociedades en caso de no tener pérdidas. Además, te asegurarías una buena jubilación. Y siendo Slu, tendrías derecho a más meses de paro. Entonces Pau llamó a Fran para que se reencontraran. Después de eso, fueron viéndose más a menudo. Fran le ayudó con el papeleo. Y acabaron gustándose. Al principio fueron dos Slus independientes con una muy buena relación. Al final, les acabó casando un cura muy peculiar. Y a los nueve meses después de la fusión que consumó el amor de aquella relación, nació su nueva empresa familiar. Su primera Sociedad Anónima.